Música Bienvenidas y bienvenidos a Puertas Abiertas, el evento que año con año el Instituto de Ingeniería de la UNAM abre a todos los interesados a conocer los diferentes laboratorios e investigaciones que aquí se realizan. Esto es el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Bienvenidos. Más de 500 estudiantes provenientes de diversas secundarias, preparatorias y universidades asistieron al evento Puertas Abiertas 2014 que año con año realiza el Instituto de Ingeniería. El objetivo es que los alumnos y el público en general conozcan el trabajo que se desarrolla en el centro de investigación de ingeniería más productivo del país. Dentro de Ciudad Universitaria, el Instituto de Ingeniería cuenta con 15 edificios que albergan laboratorios, cubículos, áreas comunes y auditorios. Además, cuentan con dos sedes foráneas en Querétaro y Yucatán. Puertas Abiertas es una excelente oportunidad para que los alumnos de preparatoria conozcan todos los campos de ingeniería antes de elegir su carrera. A su vez, los alumnos inmersos en este ámbito tienen la oportunidad de conocer e incorporarse en algún proyecto de investigación. Durante la jornada se recorrieron 22 de los 32 laboratorios del Instituto, los cuales están equipados con tecnología de punta y en ellos trabajan tanto académicos como estudiantes. Los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer el laboratorio de modelos fluviales y mesa de arena, en el cual se realiza el modelado de ríos y diseños de estructuras hidráulicas fluviales, como espigones, canales de derivación y puentes. El doctor Neftalí Rodríguez, responsable del laboratorio Tunel de Viento, detalló la importancia para la sociedad del trabajo realizado en este laboratorio y recordó que el Instituto de Ingeniería participó en el diseño de imponentes obras como el Palacio de los Deportes y el Museo Sumaya. Al concluir el evento, los asistentes se llevan una visión clara de la gran labor de investigación que el Instituto de Ingeniería realiza en beneficio del desarrollo del país. Esto es una pequeña muestra de lo que aquí se hace. Si quieres conocer más del Instituto de Ingeniería, visita www.ingem.unam.mx y síguenos a través de nuestras diferentes redes sociales. Gracias por acompañarnos.